¿Cuántos galones para tanto bajo? ¿A ver ahora quién va a limpiar el río? Que no deja limpiar. Sí, hombre, lo mantiene. Vamos a ver, que los galones parecen que nos aprovechemos de ella. La Confederación no ha dejado limpiar el río. No deja limpiar. Lo que está pasando ahora es por no dejar limpiar el río. Aquí se ve poco. Los responsables, ¿eh? Tres. Y la que viene por detrás, la primera. Hay que limpiar más. Menos... Menos consideros, menos fotografías. Menos consideros, menos fotografías. ¡Viva la policía! ¡Viva la policía!